En este tipo de jornadas se trabaja para, digamos, expresar el máximo potencial. Pero si nos vamos a un análisis regional, donde te toca transitar y abrir muchas tranqueras, ¿cómo ha venido esta campaña en general? ¿Se ha logrado el objetivo que ustedes buscaban? Sí, la verdad que bueno, tuvimos ahí un año de inicio muy bueno, creo que bueno, con algunas cosas como fueron algo de temperaturas bajas que se dio en el inicio, pero teníamos un buen perfil que eso nos acompañó a la siembra, incluso después de haberse dado una lluvia importante, ahí se lanzó casi todo lo que fue la siembra ahí a primeros días de septiembre. La zona creo que tuvo los rendimientos esperados y hasta inclusive en nuestro caso, ya lo que tenemos datos de lo que fue silaje fue muy bueno, yo llevo ya varios años y la estadística de lo que venimos teniendo, este fue un año que fue no similar, pero estuvo ahí en lo parecido el año pasado que fue excelente. Entonces creo que en ese plano y lo que viene ahora con cosecha, está arrojando muy buenos datos. Y a ver, en lo regional uno trata de, cuando decís abrir tanqueras, de posicionar, por eso nuestro trabajo de posicionamiento, la genética es muy amplia en cada LBS y tenemos híbridos de distintos tipos de manejo, y entonces tratamos de que nuestros distribuidores estén también alineados en lo que es la transmisión de posicionamiento de cada uno de nuestros híbridos. Por, como decíamos hoy, por eventos, porque tenemos un abanico importante de eventos, tanto para el control de maleza como para el control de insectos, que eso es lo que engrandece hoy el semillero. Así que bueno, eso es un poco el trabajo de la diaria que venimos haciendo. El productor argentino se dice ser que es muy eficiente, se lo compara como verdadero referente a nivel mundial, pero estamos, digamos, con una tendencia a maíz dependiente, ¿no? A ver, maíz, yo me robo una frase que dijo un compañero mío el otro día, dice, donde hay maíz hay trabajo. Donde hay maíz, no solamente yo le agregaría, también hay una rotación. Nosotros como técnicos e ingenieros que somos, también nos debemos a cuidar el medio ambiente. Hacer maíz habla de eso también, porque hemos pasado un tiempo en donde se hizo la soja dependiente. Entonces, la rotación gramiña-soja creo que encaja, sumado a lo que te decía antes, el trabajo que permite tanto en distintas explotaciones, entre Río con su avicultura, nosotros con nuestros tambos, la parte porcina que se viene. Yo creo que, bueno, es una interrelación muy importante que da el maíz. Por eso, cuando digo dependiente, está bueno que seamos dependientes y en la manera lógica, obviamente. Sería bueno que desde el aspecto financiero se brinde herramientas para un poco allanar el camino, ¿no? Que no toda la jugada sea en la ruleta, toda una timba financiera, que esto es importante. Y cuando digo maíz dependiente, obviamente, es producir valor agregado, es producir carne, es producir leche, y genera toda una cadena de valor que genera una importante mano de obra, obviamente. Pero el productor tiene una absoluta convicción ya de esto, de la rotación y de la sustentabilidad, ¿no? Sí, nosotros como empresa tratamos de mostrar a esto que vos estás diciendo. Obviamente siempre hay una connotación comercial, toda empresa quiere vender, pero también está bueno esto de que se venda dentro de los conceptos lógicos. O sea, conceptos de rotación, conceptos... Porque también hoy hablábamos de conceptos de, bueno, si hablábamos de enfermedades, ¿dónde se van a proliferar? O sea, si atacamos siempre los monocultivos, no sirve. Si hacemos cosas racionales, nos va a permitir abordar este cultivo que es tan bonito, tan noble, uno que lo tiene tanto ya incorporado en los años, que bueno, que nos va a brindar siempre una rentabilidad extra. Y esto de la relación con la sociedad, porque esto también genera relaciones. O sea, acá hay... Hoy, gracias a Dios, participa desde nuestra red de distribución, clientes y hasta gente que hace servicio con el picado. La interrelación que se genera es grande y uno quiere aportar un granito de arena con lo que estamos haciendo y con lo que a futuro creemos que podemos seguir haciendo.